Bueno y con diversos actos, conmemorado el 71 aniversario de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en Puerto Plata, actividades que contaron con la presencia del Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, quien se refirió a la zona fronteriza y su resguardo. Tenemos en vivo a Daya Sena con los detalles. Daya, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buen honor nos será el General de Brigada Piloto, Juan Tarijo Tejada Quintana. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente nos hemos trasladado hasta Puerto Plata, donde en tempranas horas de la mañana y este martes se han estado llevando a cabo diversas actividades concernientes al aniversario 71 de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Y precisamente justo ahora se va a realizar el lanzamiento de honor de parte del Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, Ministro de Defensa de la República Dominicana. Asimismo, como también se estaría realizando el bateo de parte del Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Richard Vázquez. Asimismo, se pueden apreciar autoridades tanto a nivel de la Fuerza Aérea como a nivel del Ministerio de Defensa, a otras instituciones también como el Ojo de esta jurisdicción de Puerto Plata. Ahí vemos ya cómo se ha hecho el primer lanzamiento de la pelota. Tampoco se ha sido bateada por el Mayor General Piloto, Richard Vázquez, que es Comandante General del Ejército de la República. previo a este lanzamiento honorario que se estaría realizando aquí, se realizaron sendas de actividades como una misa en acción de gracias que fue llevada a cabo a las 9 de la mañana específicamente, donde se dieron gracias tanto por las nuevas instituciones y asimismo como se llamó a todas las personas del Ministerio de Defensa y Ejército de la República a que se esté colaborando con el bienestar social. Vamos a acercarnos un poquito para ver si también conversamos con el Ministro de Defensa, Rubén Darío, Paulino Sem, a ver si nos ofrece unas declaraciones, aunque está ya lloviendo. Vamos a ver si nos podemos acercar a él para que nos ofrezca unas declaraciones previas. Buenas tardes, Ministro. Estamos en vivo para CDN y queríamos unas declaraciones sobre todo cómo se encuentra la zona fronteriza ahora con tantas cosas que se están llevando a cabo en ahí. Aquí está Jatombrilla, vamos, Ano. Lo más importante de este evento, los 71 aniversarios de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, este torneo deportivo interinstitucional que celebra el Mayor General Richard Vázquez Jiménez, en base a nuestra frontera, usted sabe que desde el jueves pasado el Comandante General del Ejército, por intrusiones de nosotros y por específicas intrusiones del señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha reforzado nuestra frontera. Hemos aumentado el personal operativo, hemos aumentado el personal de helicópteros, patrulla terrestre, tanto en motores como en camionetas y bugis, de lo que recibimos recientemente que el señor Presidente de la República entregó en el puesto interagencial de COPEI. También las tres brigadas fronterizas están en una situación de alerta porque se activó el Plan Gavión. Eso nos permite a nosotros tener más operatividad con nuestras tropas. ¿Se han comunicado ustedes con las autoridades haitianas para ver cómo está el panorama? Estamos dándole seguimiento a las noticias, hemos hablado con el director de la Policía de Haití, hemos hablado con nuestras autoridades en la Embajada de República Dominicana en Haití, los consulados de Juana Méndez, de Azapitre, de Verader, de Puerto Príncipe, y hasta el momento nuestras embajadas y nuestro consulado no corren ningún tipo de peligro. Ministro, se había informado esta mañana que un helicóptero del Ejército de la República Dominicana se habría precipitado a tierra en Dajabón. ¿Hasta el momento hay alguna información? Fíjese, hay un helicóptero, un Robinson 22, del Ejército de la República Dominicana, que realiza patrullo en toda la línea fronteriza. Antes de ayer el helicóptero aterrizó en la línea fronteriza debido ya que el tiempo no le permitía continuar. Por eso el helicóptero permaneció dentro de una finca donde se iba a aterrizar por la oscuridad y temprano retornó a la base de Dajabón y luego retornó a Santo Domingo. Ministro, dos ciudadanos italianos se encuentran desaparecidos en este momento en la Laguna Dududú y miembros de la Mala República Dominicana y el sector están tratando de recuperarlo. ¿Qué información tiene usted? Bueno, tenemos ya más de 48 horas en la búsqueda, estamos trabajando con eso. No hemos desestimado de encontrar las personas, sea de manera viva o ya en estado de descomposición, muerto, pero seguimos continuando la búsqueda. Gracias. Muchas gracias. Ahí ya escuchaban las declaraciones previas del Ministro de Defensa, General Rubén Darío Paulino, quien precisamente también realizaba estas declaraciones resaltando la labor que ya se habría venido realizado en la frontera entre la República Dominicana con la vecina nación y ante la crisis y los disturbios que se han presentado en esta vecina nación concernientes también al concepto del aumento y la escasez en los combustibles. Hasta el momento, esa es la que se puede apreciar desde Puerto Plata en el 71 aniversario de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, así que de esta forma yo retorno nueva vez contigo al estudio.